Hola, bienvenidos al canal de Secretos de Chicas V-Log. Hoy estamos en el comedor de casa y estamos aquí con la Cuki durmiendo y os voy a hacer un tag navideño. No os voy a enseñar nada, no es ningún tutorial, simplemente es para que me conozcáis un poquito más. Os animo a todos que hagáis vídeos, respuestas respondiendo este tag o bien que dejéis vuestras respuestas debajo de este vídeo y hagáis el tag conmigo. He anotado aquí en la libreta las preguntas así que me veréis como las voy leyendo. ¿Qué es lo más bonito de la Navidad? Creo que en la Navidad hay una magia especial, no sé, con tantas luces, los dulces, los regalos, hacemos más abrazos, más besos y demostramos más cariño a la gente cercana que es fantástico y a mí me encanta y yo si por mí fuera declararía hoy mismo Navidad durante todo el año. Pero bueno, eso creo que es lo que más me gusta, casi todo es bonito de la Navidad. Sigo. Dos. ¿Qué es lo que no te gusta de la Navidad? A veces se crea un estrés a la hora porque tienes prisa para ir a comprar los regalos, coges el coche y te vas para el centro y es horrible, te pasas media hora para llegar donde quieres y además es que estoy dentro del coche con mi música, mi rollo y veo a todo el mundo estresado. Uno insulta al otro porque gira por donde no tiene que girar, el de la moto, bueno, un desastre, es que el otro día fue increíble, un desastre. Ese estrés no me gusta nada, así que comprar ya mismo los regalos si no los tenéis. Sigo. ¿Un regalo material que le pedirías a alguien que te regalara? Pues la verdad es que no quiero nada, bueno, no espero nada, tengo de todo y tenemos de todo, no lo valoramos y creo que tenemos más que suficiente. Si no esperas, no desesperas y lo que venga, bienvenido sea. No sé, creo que sí que necesito alguna cosita que me quiero comprar por rebajas, por necesidad y algún caprichito que sí, que siempre tenemos todos caprichitos, pero que ya me esperaría comprarlo con más tranquilidad. Bueno, ¿qué más? ¿Un regalo inmaterial que le pedirías al universo? Si es del universo, tiene que ser un regalo mega, súper grande, ¿no? No lo sé, qué difícil, mucha responsabilidad pedirle algo al universo. Quizás le pediría tiempo. Sí, creo que con tiempo puedes hacerlo todo, puedes lograr lo que quieres, puedes hacer todo lo que quieres y cuando quieres y a mí me falta tiempo. Yo siempre digo que quiero tiempo para poder hacer mis cosas y hacer lo que quiera y ser feliz, ¿vale? Así que al universo le pido mucho tiempo para estar aquí y disfrutar de esta vida maravillosa. Seguimos. ¿Qué canción favorita tienes de Navidad? Ahora, los bigringhamcitos no son mi pasión, pero los canto, los tatarareo y los bailo porque es fiesta y alegría la huerta. En todas las comidas soy la primera que salto a cantar cualquier cosa. Si es navideño, navideño. Y si no es navideño, también me animo a cantarlo, ¿vale? Pero no tengo ninguna especial. ¿Papa Noel o Reyes? Aquí en Cataluña, yo soy de Girona, es típico Los Reyes, aunque os tengo que confesar que yo tengo debilidad por el Papa Noel. No sé si es por el color rojo o por esa barba de color blanco. Creo que la figura de Papa Noel es muchísimo más bonita que la de Los Reyes, ¿vale? Pero aquí en Cataluña, yo cuando era pequeña, esperaba a que me trajeran los regalos Los Reyes. Sigo. ¿Qué regalo le harías al mundo para estas fechas? Bueno, yo he dicho que no espero nada especial para estas fechas, lo que sí que repartiría un poquito más a toda gente que no va a poder tener las navidades que desea, simplemente que pudieran disfrutarlas con un plato caliente y con su gente y obligándose un poquito todos esos problemas que acarrea durante todo el año, ¿no? Poder desconectar y disfrutar de estos días sería maravilloso. Es que es una lástima que el mundo no sea, bueno, que no esté tan bien repartido. Seguimos. ¿Recuerdas cuando te enteraste de quién eran Los Reyes? Pues bien, bien, no recuerdo cuándo me enteré de quién eran Los Reyes, pero lo que sí que me acuerdo es que cuando me enteré, yo no se lo dije a mis padres, no vaya a ser que me quedara sin regalos. Y estuve mucho tiempo que me preguntaban y yo, no, 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 haciéndome la tonta y de tonta, no tengo nada de nada, ¿eh? Bueno, seguimos. Tres deseos para año nuevo. Pues deseo, 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 deseo cumplir mis metas y llegar allí donde quiero. Deseo ser feliz y sentirme bien y, no sé, tener todo aquello que deseo, creo que sería fantástico. Aunque, de verdad, ¿eh? Que tampoco, no pido ni una mansión, ni un coche, ni nada. Simplemente poder disfrutar de mis cosas y llegar allí donde quiera y pueda disfrutarlo, ¿vale? Y por último, un ritual o manía que tengas a la hora de comer las uvas. Bueno, en año nuevo yo me pongo mi ropa interior de color rojo, creo que aprovecho este día porque normalmente no es un color que utilice, pero la encuentro muy, muy, muy bonita para la ocasión. Y lo único que hago es intentarme comer una uva cada vez que suena una campanada. Aunque acabo con la boca así, súper mega llena, mi padre me hace reír siempre y acabo escupiendo todas las uvas y es un desastre porque, claro, no se me cumple nunca los doce deseos. Bueno, este ha sido mi tag navideño. Espero que no me haya sido, que me haga muy pesada, es que a veces hablo demasiado. Espero que respondáis vuestras preguntas aquí debajo de este vídeo, que comentéis el vídeo, que escribáis lo que queráis, que le deis un vistazo a todos mis canales. Os espero a todos en Facebook y en Twitter. Y nada, que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!